buenos días buenas tardes buenas noches entonces a la hora que usted vaya a ver este vídeo miren el día de ahora nos encontramos día dominguito nos vamos a trabajar miren las calles amanecido despejadas toda la gente está descansando solo yo soy el único quizás que va a trabajar ahorita en este día domingo miren las plantas que veis han amanecido el día de ahora y la verdad está bien silencio no sé por qué todo está silencio estamos aquí en un día domingo un domingo tercer día del mes sólo una señora que anda y paseando su perro ahorita voy para el garage prender el carro porque ya no vamos para el trabajo gracias a dios por permitirnos ver la luz del sol en este hermoso día ya van para el trabajo voy un poco tarde pero es que la verdad estoy cansado antes estoy bien cansado estaba trabajando los siete días de la semana no está bueno tenemos nuevos vecinos tenemos nuevos vecinos por ahí se ve que se están instalando mucho voy para para el trabajo para el garage por ahí están unos señores que están subiendo una bicicleta que han tirado la gente por ahí está bueno gente ahí lo vamos a estar grabando otro pasito vídeo allá en el trabajo en la tarde si dios quiere así que sigan viendo el vídeo completo no se lo pierdan saluditos y muchas bendiciones para todas las personas que van a ver este videíto ya llegué ya llegué al garage así que ahí le grabó más tarde bueno gente seguimos acá en el trabajo ya pasó la hora ocupada ya pasó la hora de dormir seguimos acá en el trabajo estoy tomando un en-break bueno acabo de comer si Gracias a Dios, ya pasó la hora ocupada Así que un saludo especial a todas las personas que van a ver el video Gracias por estar ahí pendiente de estos videos Te les agradecemos mucho Por allá anda Mauricio Pueden ver Mauricio, está esperando ¿Cuándo? Gracias a todas las personas que siempre están ahí pendientes de nuestros videos Y todas las personas que han activado la campanita de las notificaciones Siempre están ahí pendientes de nuestros videos ¿Cuándo? 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 Sí, un saludo suave ¿No se siente la pata? ¿Cuándo? 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 Saludos especiales aquí abajo de arriba Que siempre están pendientes de nuestros videos O sea, mira como van los ojos Te dejando robo desde el miércoles estoy trabajando miércoles trabajé todo el día, jueves trabajé todo el día viernes trabajé todo el día allá estaba otra vez todo el día hoy domingo estoy todo el día y mañana lunes por todo el día aquí ya me está tocando pesadito pero ahí vamos ahí vamos gracias a Dios Dios es el que nos da la puerta para continuar adelante así que vamos a a seguir acá hasta que Dios lo permita hasta que Dios me ponga un mejor trabajo en el camino si me está de un trabajo mejor me voy luego voy a empezar con este así que vamos a seguir viniendo a Dios por un nuevo trabajo por otro trabajo yo la verdad le pido a todos los primeros fuerzas para seguir adelante para poder encontrar otro trabajo mejor porque la mitad de estos pasados en este lugar yo la verdad le pido a todos los que me gustan yo la verdad le pido a todos los que me gustan es que vamos a grabar este video para no burles tanto la verdad estoy cansado así que vamos a grabar más adelante así que vamos a grabar más adelante si me gusta a todos los que me gustan hasta ahí me voy a chequear vamos a ir a hacer unos chiquetes que salieron por eso que te dije de esta galleta ay amor, toma todo chiquetes te vale lo que yo te digo y rey lo que yo te voy a agarrar ya no me voy a ganar haciendo nada la Sandy para que no me haga nada yo te lo voy a dejar una vez es que tu borras tu pano pero no tanto la gente no te lo voy a hacer y ya no te lo voy a hacer agarrar agarrar cortate las cargas no lo tengo por favor si aquí no tiene espuna niña ahí no hay ah y ah 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 No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!